A partir de ahora los comerciantes de la ciudad pagarán menos por la colocación de anuncios o publicidad visible o audible en la vía pública o en propiedad privada, ya que este es uno de los principales beneficios del programa de actualización de contribuciones y con donación de multas y recargos 2021. Aprobado por los integrantes del Cabildo en sesión extraordinaria, informó el Francisco Javier González Villagómez. Para transitar hacia una sociedad más igualitaria, incluyente, tolerante y respetuosa, que no permita que siga existiendo formas de violencia y crímenes por homofobia, autoridades y funcionariado municipal develan una placa en memoria de las víctimas de discriminación y crímenes de odio. Con la participación de más de 200 ciclistas, pertenecen diversos colectivos, autoridades y funcionario municipal. Entregaron este miércoles aciclovía de Jalapa, que busca promover entre la sociedad una nueva forma de movilidad sustentable, solidaria, segura y saludable. El presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, manifestó que este día es historia en Jalapa, ya que con esta iniciativa se promueve el uso de la bicicleta como medio de transporte autónomo, que no contamina y además se fomenta la actividad física de la población. En Palacio Nacional, el mandatario explicó que tras una serie de estudios, se determinó que cuenta con anticuerpos contra SARS-CoV-2. Sin embargo, debido a recomendaciones de sus médicos, se vacunará. Afirmó sin decir el día, la hora ni el lugar al que asistirá en la Ciudad de México. Dudins, Eslovaquia, fue el escenario donde Horacio Navarreza dio la marca en la marcha de 50 kilómetros, para poder asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras completar la prueba, en un tiempo de 3 horas, 49 minutos y 20 segundos, al ser 3 horas, 50 minutos lo establecido por la World Athletics, es un acontecimiento que lo deja tranquilo perfilándose hacia su cuarta participación en unos Juegos Olímpicos, de forma consecutiva, luego de tener actividad en Beijing 2008, Londres 2012 y Rio 2016. La policía de Nueva York detuvo la madrugada de este miércoles a un sospechoso de agredir a una mujer de origen asiático en Manhattan, el último incidente de una serie de agresiones contra miembros de esta comunidad en Estados Unidos. El asalto filmado por cámaras de seguridad se produjo el lunes cerca de Times Square. Los organizadores del festival Glastonbury, anulado por segundo año consecutivo debido a la pandemia, anunciaron en línea un evento musical en directo y sin público, en el que participarán artistas como Coldplay, Damon Albarn, Jaya Smith, Haim, Wolf Alice, entre otros. Este gran concierto virtual tendrá la duración de cinco horas, ya están a la venta las entradas. Ariana Grande ocupará este año una de las sillas del concurso de talento The Voice. La cadena NBC dijo el martes que Grande se unirá como coach al programa galardonado con el premio Emmy, para el ciclo que comienza en el otoño del 2021. Gracias por ver el video.